Dime qué puedo hacer para ayudarte. Nada. Oye, oye, no me digas eso. Tiene que haberlo de alguna forma. Ernesto, cumplí con nuestra separación. Hizo un escándalo diciendo que tú y yo somos amantes. ¿Y de dónde sacó eso? No importa. Nosotros sabemos la verdad. Sí, pero no es justo. No es justo que esté inventando esas cosas de ti. Oye, nunca quise causarte problemas, ¿me crees? No fue tu culpa. Mira, los golpes más duros siempre van a venir de las personas que más nos conocen. Pero que todo esto te sirva para volverte más fuerte. Puedes con esto y más. No lo sé, Max. Estoy tan cansada. Me siento agotada emocionalmente. Tengo todo en contra. Bueno, pero entonces, aunque tengas todo ese peso encima, da pequeños pasos. Pero escúchame, si ya tomaste una decisión, tienes que seguir adelante, ¿ok? Y yo quisiera estar a tu lado en todo momento. Sí, para que esté por aquí no me siento tan bien. No sé cómo lo haces. Te veo a los ojos. Y te hago como la gran mujer que eres. Bueno, yo las dejo para que platiquen. Y te hago como la gran mujer que eres. Y te hago como la gran mujer que eres. Y te hago como la gran mujer que eres. Y te hago como la gran mujer que eres. Y te hago como la gran mujer que eres. Y te hago como la gran mujer que eres. Y te hago como la gran mujer que eres. Gracias.